He sufrido el mal de males, he llegado a ser el uno He caído entre chacales, he vivido entre infortunios He dado besos a chavales y negado los de un padre He vivido bajo el cielo que he creado para mi madre He sentido la crudeza en cada día al despertar He caído en cada luna sobre hiedra de cristal He fluido sobre el mal y castigado todo el bien He unido a nuestro amor bajo el sello de un papel He citado a la violencia y he citado alegres textos He usado mi inocencia como arma ante sus gestos He tenido mil pasiones y pecados que enmarcar He tenido a tus lágrimas llorando mi avatar He dado besos al amor y he dado versos a mi rap Mil caricias al rencor y tu mierda la fama He vivido entre tus labios en mis tiempos de dolor Y he caído en tu cama pensando en lo que era amor He vivido el final más agresivo del mundo He caído en espiral hacia el hoyo más profundo He estado muerto en soledad entre gérmenes incultos Y insultáis a los de arriba y vuestras frases son insultos La varilla os calcó me come el alma del amor El dinero os mira lejos, queréis cachos, sí o no? Si mi mal es escribir, enfermaré para vivir No os dais cuenta de lo fácil que resulta sonreír He rajado mierda de chicas y han dejado la relación He soñado con la pipa que me quitase la acción He cantado una canción al lloro de un corazón Y he sufrido como nadie la cruel desesperación He hecho el amor con dulces llenas nanos Nunca ni que llegue He estado atado en cadenas y he dado pestes al querer Al papel más que respeto peta el peto de mi piel Si acaricias con tus labios los foros de otra piel Colaboro con quien quiero porque la gente me quiere Da igual grande que pequeño Si escribe rima y la siente Siente el eco del ladrido de este perro ya mayor Que ha rapeado, enfurecido con las en este colchón ¡Suscríbete al canal!